Cuando llegó sí estaba bajo de peso, desnutrido, evidentemente, es una cría, así que no tenía acceso a una alimentación balanceada allá afuera y estuvo expuesto a muchos peligros. Siendo una cría, no tiene el soporte de una familia de monos que lo proteja y sí pudo haber terminado con consecuencias muy graves para él. Por fortuna llegó aquí, de inmediato se le empezó a modificar la dieta. Y está evolucionando de una forma muy favorable. Incluso Profepa nos hizo el favor de venir a visitarlo y determinaron que debido al excelente estado de salud y las condiciones de bienestar en las que conservamos al mono, pues se va a quedar ya resguardado permanentemente aquí en el Zoológico de Chapultepec. Ya en estos momentos él está ganando peso, está muy activo, es muy curioso, está sumamente reactivo, le gusta mucho interactuar con las personas, obviamente, porque desafortunadamente me parece que fue mascota de alguien o animal de compañía de alguien. Y en estos momentos el proceso de acoplamiento con una hembra más viejita de su misma especie le está ayudando a volver a comportarse de una forma normal para su especie. Pues mira, te diría que tenemos una vasta colección de animales que han sido depositados por parte de las autoridades, por parte de Profepa específicamente, que a lo mejor fueron decomisados de una situación precaria en una casa particular o en algún sitio donde no tenían las condiciones de seguridad y de bienestar necesarias para los ejemplares y para las personas que vivían con ellos. Y entonces los decomisan y los traen a los centros zoológicos. En realidad los zoológicos de México en general somos también centros de acopio para todos estos ejemplares que desafortunadamente estuvieron en algún momento en una casa y que tienen que buscar un lugar permanente para vivir.